¿Qué tal María Olga? ¿Qué tal Fabiana? Tengo aquí mi mazo de cartas españolas listo para responder sus preguntas. Así que, por favor, concentren mucho sus energías. Vamos a ver qué nos dice nuestro mazo de cartas españolas con respecto a sus preguntas. Sale, bueno, vamos a ver si nuestro universo de cartas nos ayuda con esta información. Sale, vamos a ponerlo aquí arriba para que se alcance a ver. Listo, ya está. Muy bien, por favor, concentra tu mente, necesito de tu ayuda, necesito que me indiques qué es lo que estás sintiendo en este momento para yo poder tomar una decisión más clara de lo que estoy haciendo y que las cartas sean un poco más sensibles hacia ti y puedan resolver tu pregunta. Muy bien, entonces vamos a tu universo. La carta que nos va a regir para poder dar esta respuesta es caballo invertido de oros. ¿Qué significa un viajero del dinero? Oh, sí. Bueno, al parecer, esta situación que ustedes vivieron tiene relación con la negatividad del dinero. ¿Sí? Vamos a la primera pregunta. ¿Mi pareja va a regresar? Vamos a ver qué nos dice nuestro mazo de cartas. Dice que yo no puedo darte, primero que todo te lo explico. No te puedo decir un sí o un no, porque si no yo estaría interviniendo con tu círculo, con tu universo personal. ¿Me explico? Tú tienes la última decisión y tomarás tus ideas con respecto a lo que escuches, ¿sale? Por favor, para que no me vayas a malinterpretar y no pienses que yo te estoy diciendo qué tienes que hacer. No es mi intención. Yo solamente hablo de lo que veo en tu universo personal. ¿Sale? Y ahora este es un universo que nos está indicando respuestas lanzadas hacia el aire. Primero que todo, nos está diciendo un alto total. Nos está indicando que hay que detener eso que estábamos haciendo, porque es hora de decir borrón y cuenta nueva. La vida me está proponiendo esto y yo tengo que afrontarlo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en casa. Y no directamente incertidumbre, sino precauciones. Precauciones, ¿sí? Tomar precauciones. ¿Por qué? Porque la casa está vuelta una especie como de humo que no deja mirar hacia el otro lado, ¿sale? Entonces, dice, un alto total porque hay una situación ahí que no se ha resuelto y que hay que tomarla con la mayor madurez posible porque afecta mi círculo social de todos los que están involucrados en este problema. ¿Sale? Dice que es tiempo de pensar, tiempo de relajar, tiempo de escuchar las señales que nos manda el universo para crecer. ¿Ok? Entonces, tú sabrás cómo lo tomas, amiga. Y la siguiente pregunta dice, ¿tengo ventajas con mi juicio laboral? ¿Podré ganarlo? Bueno, vamos a preguntarle al universo, ¿se podrá ganar entonces ese juicio laboral? Vamos a ver qué nos dice. Primero nos dice que hay problema. Se generó un problema muy fuerte en el trabajo, ¿verdad? Donde había incluso ya un estrés tan fuerte que ya no se soportaba. Y todo generado por los compañeros de trabajo o por el líder del trabajo porque son dos externos, ¿sí? A ti. Ese problema de trabajo hizo que tú perdieras la cabeza, que perdieras el razonamiento y te afectara en todo tu organismo. Hablando, claro, de tu aspecto emocional, claro, ¿eh? Dice que generó mucho estrés, que hay mucho guardado que no se ha dicho y eso es peligroso porque acuérdate que una olla de presión, si la abres antes de que se enfríe, puede hacer un daño gravísimo. Y la última nos dice, no te preocupes, al parecer vienen dineros, vienen dineros hacia ti, vienen cosas buenas. No sé si vaya a ser directamente económico, al parecer así es, pero hay que tener un poquito de cuidado porque nuestra boca nos puede meter en problemas, así que hay que saber cuándo callar para no meternos en problemas. Y recuerda, nuestra carta regente es caballo invertido de oros. Quiere decir que el dinero está en el aire y hay que saber cómo utilizarlo, cómo tratarlo. Si no es cuestión de dinero, entonces caballo invertido significa que tenemos que revalorar muchas cosas que hemos estado viviendo porque esta noticia nos puede cambiar nuestro universo, ¿vale? Bueno, son esas dos preguntas este día. Que tengan bonito, bonito fin de semana y sobre todo, que la luz los acompañe dentro de su universo personal. Saludos, nos vemos para la próxima. Por cierto, es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees.